Los ocupantes de un taxi fueron blanco de una agresión a balazos y a consecuencia del ataque, una de las víctimas murió y la otra quedó lesionada, de acuerdo con la información proporcionada a este medio por contactos policíacos. El acontecimiento fue el pasado martes en la carretera Jacón a Los Reyes, en este municipio de Tangamandapio. Al respecto, se pudo conocer que los agraviados iban en un vehículo de alquiler de la línea Radio Alianza, con placas de circulación N-232 LBA del servicio público local, cuando en un momento determinado unos pistoleros comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones, hasta que las balas alcanzaron a los afectados. Los criminales huyeron al creer que los dos ofendidos habían perecido, pero el único que falleció fue el chofer, mismo que permanece en calidad de desconocido, dijeron a esta redacción fuentes allegadas al asunto. En tanto, unos socorristas locales le brindaron los primeros auxilios al acompañante del finado, quien responde al nombre de José Francisco F. El sobreviviente fue canalizado a un hospital de la región y ahí permanece internado. También se supo que el atentado fue a la altura de la comunidad de La Trasquila, el perímetro fue resguardado por los elementos de seguridad pública y la carpeta de investigación conducente la inició el personal de la Fiscalía Regional. En el área, los peritos recolectaron 40 casquillos percutidos para fusil AK-47 y arma de fuego calibre 308 milímetros, informó para Red 113, Los Más Cervantes.